Decimos estreptococo es la causa más frecuente de faringitis aguda bacteriana. Este estreptococo se caracteriza porque, miren, va a generar cefalea, malestar, odinofagia, dolor abdominal y genera complicaciones. Las complicaciones del estreptococo del grupo A a nivel de faringitis aguda son dos grupos. Complicaciones supurativas y no supurativas. O sea, faringitis aguda bacteriana, complicaciones supurativas y no supurativas. Supurativas, otitis media aguda. Supurativas, absceso retrofaringio, acceso periamigdaliano. Complicaciones no supurativas, fibra reumática, glomerulonefritis, posestreptococica. Estreptococo del grupo A causa más frecuente de faringitis aguda bacteriana. Y entre sus complicaciones tenemos complicaciones supurativas y no supurativas. Siendo las no supurativas a resaltar, fibra reumática, glomerulonefritis, posestreptococica. La fibra reumática se presenta, como dice acá, una a tres semanas previas antes del cuadro de faringitis. Una a tres semanas después se presenta fibra reumática. No se sabe cuál es el motivo por el cual se produce la enfermedad. Se habla de la presencia de superantígenos. En general, es una base inmunológica. Edad de paciente, edad escolar, o sea, paciente entre 5 a 15 años de edad. Edad escolar, 5 a 15 años de edad. Enfermedad inmunológica, que tiene algunos factores de riesgo. Siendo los factores de riesgo a resaltar, uno, baja condición socioeconómica. Dos, importantísimo, hacinamiento. Test historia familiar de fiebre reumática. De fiebre reumática, ¿qué es lo más importante? Los criterios. El diagnóstico. Los criterios de Jones que se utiliza para fiebre reumática se dividen en criterios mayores y en criterios menores. Criterios mayores. Pancarditis. Ocarditis. Pancarditis. Artritis migratoria. Mandoz. Tercero, Corea Sidenhan. Cuarto, eritema marginado de Leiden. Quinto, nódulos sucutáneos. Criterios mayores. Criterios menores. Fiebre. Criterio menor, artralgia. Criterio menor, elevación de BSG-PCR. Criterio menor, intervalo PR prolongado en el EKG. ¿Quién me hace el diagnóstico? Dos criterios mayores o un mayor y dos menores. El diagnóstico, ¿quién lo hace? Dos mayores o un mayor y dos menores. Más la demostración de haber tenido previamente infección por el estreptococos del grupo A. Dos mayores o un mayor y dos menores. Más la demostración de haber tenido infección previa por el estreptococos del grupo A. Me hace el diagnóstico, siendo la prueba más utilizada para evidenciar en la infección previa por el estreptococos, el dosaje de ASO, antiestrecto lisina O. ASO. ASO. Así vienen las preguntas a veces. Son criterios mayores. Le ponen artritis, artralgia y todos los demás. Recuerden que artritis es criterio mayor y recuerden que artralgia es criterio menor. Excepciones de los criterios de Jones. Primera excepción, la fiebre reumática es una enfermedad que tiene tendencia a la residiva. Entonces, solamente voy a utilizar los criterios en el primer episodio de fiebre reumática. No en los siguientes. Siguiente excepción. Uno de los criterios clínicos importantísimos es Corea de Sidenhan. Pero la Corea de Sidenhan tiene un periodo de latencia que se puede presentar uno a siete meses después de haber tenido faringitis aguda. Es decir, que si se presenta al mes cinco, yo lo evalúo al paciente y solamente tiene Corea de Sidenhan. Y no tiene ni los otros cuatro mayores ni ninguno de los menores porque ya ha pasado. Entonces, siguiente excepción de los criterios de Jones. Cuando el criterio mayor es Corea de Sidenhan, este por sí solo basta para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Por eso se dice que es el criterio que tiene más especificidad en el diagnóstico de fiebre reumática Corea de Sidenhan. Veamos la clínica. Poliartritis. La artritis es, como está aquí entre paréntesis, clínica más frecuente. La clínica más frecuente de la fiebre reumática es la poliartritis. Poliartritis de qué tipo? Migratoria. Significa que si está en codo, luego pasa muñeca, pero desaparece del codo. De la muñeca se va la rodilla, pero desaparece la muñeca. Migratoria. Es poliartritis migratoria, no simétrica. Es una poliartritis que genera dolor e impotencia funcional, pero que responde espectacularmente al tratamiento con salicilatos. Dos patologías pediátricas requieren aspirina. Una, vimos Kawasaki, y la otra, fiebre reumática. Es una patología que no deja secuelas. Ojo, para conclusión, la secuela que deja la fiebre reumática es cardiopatía. Problema valvular. El resto son temporales. Carditis, 40-50%. Clínica más frecuente de fiebre reumática, artritis. Clínica más grave de fiebre reumática, carditis. Genera una pancarditis. Inflamación de pericardio, miocardio y endocardio. Su clínica. Ejemplo, ICC. Arritmias. Ojo, recuerden algo importante. Que cuando un paciente con fiebre reumática tiene ICC, estamos hablando de enfermedad moderada severa mínimo. ¿Ya? O sea, si les dicen, por ejemplo, la pregunta. Un paciente con fiebre reumática y tiene ICC, ¿requiere corticoides? Sí, recuerden, porque cuando tiene ICC, el paciente está moderado severo. Y el corticoide se utiliza en fiebre reumática moderada severa. Principal secuela, cardiopatía valvular. ¿Qué corazón afecta la fiebre reumática? Corazón izquierdo. Corazón izquierdo. Las válvulas del corazón izquierdo. O sea, válvula mitral y válvula aórtica. Pregunta examen. ¿Cuál es la válvula más afectada en la fiebre reumática? La válvula mitral. La válvula mitral. Que puede estar sola o acompañada con válvula aórtica. Casi siempre la válvula aórtica se acompaña a la mitral. Válvula más afectada, válvula mitral. ¿En qué forma? Estenosis o insuficiencia. En la etapa aguda, predomina la insuficiencia. Es la más frecuente en la edad pediátrica. Pero a medida que pasan los años, se genera una lesión cicatricial, generando el daño valvular crónico como estenosis. En la etapa aguda de fiebre reumática, la principal alteración es insuficiencia mitral y puede ir acompañado de compromiso de insuficiencia aórtica. Corea de Sirenhan. La Corea de Sirenhan, la clínica característica es mujer adolescente con movimientos coreatetósicos, hipotonía y la habilidad emocional. Esa es la triada. Coreatetósicos, hipotonía, la habilidad emocional en una mujer adolescente que está presentando Corea y que el antecedente de faringitis puede ser perdido y muchas veces ni lo recuerdan. Único criterio que por sí solo hace el diagnóstico. Recuerden que no coincide con artritis y puede asociarse a carditis y que el tratamiento que se más se asocia como delección es aloperidol y además se utiliza valproato para tratar la Corea de Sirenhan. Heredadio marginado son lesiones, como dicen, la característica más importante es que son evanescentes, rosadas, que tienden a afectar el tronco y que respetan la cara. Los sucutáneos se ven más que se palpan, duran aproximadamente un mes. ¿En qué superficies extensoras se ven más que se palpan? Superficies extensoras duran aproximadamente un mes y se asocia a la presencia de carditis. Lesión anatomopatológica clásica de fiebre reumática, cuerpos de Aschoff. Cuerpos de Aschoff, lesión histológica clásica de fiebre reumática, cuerpos de Aschoff. Y que puede estar rodeado por unas células conocidas como células de Anishoff, que son macrófagos hinchados. Pero recuerden que el patognomónico es cuerpos de Aschoff. Tratamiento de una fiebre reumática, siempre penicilina. Siempre penicilina. También aspirina. Y también reposo. La pregunta, ¿requiere corticoide o no requiere corticoide? El corticoide se utiliza en fiebre reumática cuando estamos en una carditis moderada severa. Carditis moderada severa. O sea, por ejemplo, cuando el paciente tiene ICC, sí requiere porque estamos hablando de severidad. Aloperidol y Valproato, tratamiento de Corea de Sidenhan. ¿Qué deberíamos hacer en un paciente con fiebre reumática? Evitar la fiebre reumática. Y para eso hay que hacer prevención primaria. Cuando tengas tu faringitis estreptocósica, dale tu antibiótico y te vas a evitar que aparezca fiebre reumática. Pero si ya te apareció tu fiebre reumática, tienes que hacer prevención secundaria. ¿Y la prevención secundaria para qué se hace? ¿Se hace para qué? Para que el paciente que tiene fiebre reumática ya anteriormente, darle antibiótico para evitar faringitis a repetición. Porque si presenta faringitis a repetición, le va a generar más daño cardíaco del que ya tiene. Y por eso hay que prevenirlo. ¿Con qué se hace la profilaxis? Con penicilina bensatínica, que se pone cada tres a cada cuatro semanas. También hay por vía oral, pero lo que más se utiliza es penicilina bensatínica. ¿Por cuánto tiempo se da? Si el paciente tuvo fiebre reumática, pero no tiene carditis, se le da después de cinco años del ataque inicial o hasta que cumpla 18 años. Si el paciente ha tenido carditis, pero no hay daño valvular, se le da la profilaxis hasta los 21 años. Y si el paciente ha tenido valvulopatía reumática, comprobada, daño valvular comprobado, se le da la profilaxis de por vida. Esos son los planteamientos que algunos de repente todavía ponen en telejuicio la duración de la profilaxis, pero son los planteados como tratamientos que se pueden dar a este grupo de pacientes. Vamos con diarrea aguda infecciosa, causa de mortalidad infantil. Mañana van a ver con el Dr. Vázquez la parte de respiratorio. Hoy vamos a ver diarrea aguda infecciosa. ¿Diarrea aguda infecciosa qué es diarrea? Ya lo conocen el concepto ustedes, la definición. Esas normalmente líquidas, aumento de su frecuencia, aumento de volumen. Recordar que siempre hay que relacionar con la alimentación del paciente. Y aquí les pongo LME, lactancia materna exclusiva. El niño que tiene lactancia materna exclusiva, lacta, lacta. A veces ustedes saben que en la leche materna no hay horario. Es a libre demanda, incluso por la madrugada. El niño se lacta el número de horas que quiera y es a libre demanda. Cada vez que lacta, el niño generalmente defeca. Y defeca de posiciones semilíquidas, pastosas. Va a defecar generalmente el mismo número de veces que lacta. Entonces recordar que un paciente con lactancia materna exclusiva tiene deposiciones semilíquidas. El mismo número de veces que lacta. Puede ser ocho veces al día. Pero no lo está comprometiendo al paciente. O no es diarrea. O sea, significa que no tiene compromiso de peso, ni compromiso de la hidratación. Hidratación. Clasificación de la diarrea. Diarrea por el tiempo. Aguda, menos de 14 días. Persistente, más de 14 días. Crónica, más de un mes. Por las características externas. La diarrea se divide en diarrea acuosa y diarrea disentérica. La diferencia entre acuosa y disentérica no es la presencia de moco. Es la presencia de sangre. Diarrea disentérica, presencia de sangre en las heces. Puede, como no puede ir con moco. Pero si es que hay sangre, diarrea disentérica. Y toda diarrea disentérica, el paciente se ganó su tratamiento antibiótico. Toda diarrea disentérica requiere tratamiento antibiótico. Etiología de la diarrea. La causa más frecuente de diarrea en pediatría es diarrea viral. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Rotavirus, pero ojo, rotavirus del grupo A causa más frecuente de diarrea. Rotavirus del grupo A. Son cuatro virus clásicos. Rotavirus, adenovirus, astrovirus y calisivirus. Rotavirus, astrovirus, adenovirus y calisivirus. El más frecuente, rotavirus del grupo A. Bacterias, las bacterias Salmonella, Shigella, Campylobacter, las diferentes variedades de Echerichia coli, Yersinia enterocolítica. Todas en conjunto, 10 a 20% de los casos. Y diarrea parasitaria menos del 10%. Ejemplo, Yardia. La diarrea aguda infecciosa se divide en diarrea acuosa disentérica. La acuosa, la acuosa puede ser secretora u osmótica. Secretora ¿quién? Por ejemplo, vibrio cólera, Echerichia coli entero toxigénica. Recuerden, ¿quién es secretora? Cólera, Echerichia coli entero toxigénica. Osmótica. Osmótica ¿quién? Rotavirus, adenovirus, Yardia, criptosporidium. Entonces, ¿qué decimos? La diarrea más frecuente en pediatría es diarrea acuosa. La diarrea acuosa puede ser secretora u osmótica. Siendo la causa más frecuente rotavirus, diremos que la causa actual de diarrea aguda infecciosa en pediatría es acuosa del tipo osmótico. Secretor es Echerichia coli entero toxigénica y secretor es vibrio cólera. Esta es etiología de acuerdo a la edad. ¿Por qué es importante recordar esto? Vamos a ver, conclusiones que tenemos que sacar de acá. Miren, acá tenemos diarrea acuosa que es la más frecuente y aquí tenemos diarrea disentérica. A la pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de diarrea acuosa en menores de 5 años de edad? Cuando lo vemos como grupo en menores de 5 años de edad diremos rotavirus. Pero ojo, ¿cuál es la evolución de rotavirus? Rotavirus es más frecuente en menores de 2 años de edad. Es lo más frecuente. Luego rotavirus baja su frecuencia entre 2 a 5 y comienzan a subir las bacterias. Rotavirus entre 2 a 5 está presente pero ya no es lo más frecuente. Pregunta del Nelson de pediatría dice, ¿cuál es la causa más frecuente de diarrea acuosa del tipo bacteriano entre los 2 a 5 años de edad? Diarrea acuosa bacteriana entre 2 a 5 años de edad, E. coli enterotoxigénica. E. coli enterotoxigénica. Significa que el viral predomina en los primeros 2 años de vida. Baja su frecuencia y van subiendo las bacterias. Y las bacterias, E. coli enterotoxigénica, es la causa más frecuente de diarrea acuosa. Veamos con diarrea disentérica. Miren, la diarrea disentérica en los primeros 2 años de vida, ¿cuál es el agente más importante? Campylobacter. Campylobacter menor de 2 años, sobre todo menor de 1 año, Campylobacter y también Salmonella. Pero a partir de los 2 años, Campylobacter y Salmonella disminuyen y comienza a predominar Shigella. Pregunta del Hernán dice así, paciente de 3 años de edad, 3 años de edad, que los 2 primeros días tuvo diarrea acuosa. Actualmente tiene diarrea disentérica, dolor abdominal, fiebre y vómitos. El agente teológico más probable es, no me da ningún dato epidemiológico. Cuando no me da dato, me guío de la edad. Y a la edad, entre 2 a 5 años de edad, ¿cuál es el agente más frecuente de diarrea disentérica? Shigella. Shigella. Pero si les hago la pregunta, ¿cuál es el agente teológico más frecuente de diarrea disentérica en menor de 5 años de edad? Sumemos esto y sumemos esto. Campylobacter. El Campylobacter es el agente más frecuente de diarrea disentérica en menores de 5 años de edad. Solamente que su mayor frecuencia es en los primeros 2 años de vida. Fisiopatología, dime. Cuando estamos en 6 meses de edad, principal causa, ¿disentérica? ¿O no disentérica? Disentérica Campylobacter. Menor de un año de edad, paciente con diarrea disentérica Campylobacter es la primera opción a pensar. Y si tenemos que dar tratamiento antibiótico empírico, acitromicina. Sería la primera opción. Seguimos considerando Campylobacter. Seguimos considerando Campylobacter y Salmonella en diarrea disentérica. Más afecto o diferentes causas que lo pueden explicar. Tienes alergia a la proteína y la leche de la vaca u otras causas que lo expliquen. Pero siempre vamos a Campylobacter como primera opción. De todas maneras, exista o no exista el antecedente de algún elemento epidemiológico. Porque Campylobacter no siempre se asocia a la presencia del elemento epidemiológico como el animal. Pero menor de un año de edad, primera posibilidad siempre pensar en Campylobacter. La primera opción. Mecanismo de diarrea. Mecanismo de interferencia, dice acá. Interferencia. Impide la absorción del enterocito. ¿Quién? Rotavirus. ¿Cuál es el daño que genera rotavirus a nivel intestinal? Alteración a nivel de las microvelocidades intestinales. Generando problemas a nivel de la absorción. Mecanismo de interferencia. Estímulo flujo neto de líquidos y electrolitos. ¿Quién? Echerichia coli, viro cólera. Viene la toxina. Altera el MP cíclico. Y al alterar el MP cíclico permite la salida de electrolitos. Y los electrolitos jalan líquido. Ahí tenemos Echerichia coli y vibro cólera. Respuesta inflamatoria a ocitotoxigénica. Por ejemplo, Shigella. Por ejemplo, Campylobacter. Rotavirus. Rotavirus es un virus, es un reovirus. Es un virus icosaedrico al microscopio electrónico. Es un virus frecuente en pediatría. Su principal forma de contagio es vía fecal oral. Vía fecal oral. Ojo que también se contagia por vía respiratoria. Pero su principal vía de contagio es fecal oral. Lo que ya vimos, causa más frecuente de diarrea en menores de 5 años de edad. Sobre todo, menor de 2 años de edad. Rotavirus también puede darle a los adultos. Pero generalmente es asintomático. Salvo que el adulto tenga algún inmunodepresión. Que ahí sí va a llegar a presentar clínica. Época que predomina rotavirus invierno. Daño a la microvelocidad apical. Problema de diarrea osmótica. Principalmente alteración de la absorción. Clínica de rotavirus. Clínicamente rotavirus y de manera clásica el rotavirus tiene una forma evolutiva. Una forma evolutiva céfalo-caudal. Significa que comienza siendo síntomas respiratorios altos. Luego te hace vómitos. Y luego te hace diarrea. Síntomas respiratorios altos acompañados de fiebre. Luego vómitos. Y luego diarrea. Pensar en rotavirus. Pero cuando hay diarrea, los síntomas respiratorios ya no están presentes. Si yo tengo diarrea en paralelo a síntomas respiratorios, lo que debo descartar es adenovirus. Entonces, cuando tengo un paciente con diarrea viral, y la diarrea viral se caracteriza por tener cuadro respiratorio y cuadro gastrointestinal, el rotavirus tiene cuadro respiratorio al inicio. Y después, cuando hay diarrea, ya no hay cuadro respiratorio. Adenovirus tiene diarrea en paralelo a síntomas respiratorios. Duración de diarrea de rotavirus. Uno a diez días. Duración de diarrea de adenovirus. Cinco a doce días. La diarrea por adenovirus dura mucho más tiempo que la diarrea por rotavirus. Tratamiento sintomático, como lo vamos a ver más adelante. Shigela. La Shigela, hay cuatro tipos, como ven ahí. La Shigela que genera clínica más grave es la primera. Shigela disenteriae, sobre todo la del tipo 1. Shigela disenteriae tipo 1. La Shigela flexneriae es la que más vemos en la práctica. Que genera afectación, pero que no es tan severa. Viene transmisión, principalmente de persona a persona. También por alimentos y agua contaminado. Los inóculos para Shigela, para que se transmita Shigela, son pequeños. Bastan a veces diez gérmenes para que se pueda pasar Shigela de persona a persona. Y la zona donde actúa la Shigela y genera problemas es el colon. Generando una pancolitis. La Shigela se caracteriza porque puede generar diarrea por toxinas. Y tiene enterotoxinas la Shigela. La Shigela puede generar diarrea cuosa y puede generar diarrea disentérica. No tener la idea equivocada que solamente Shigela genera diarrea disentérica. No. La Shigela puede generar diarrea cuosa y diarrea disentérica. Muchas veces se queda solamente en diarrea cuosa y no evoluciona diarrea disentérica. Hay una Shigela que es la única de ellas que tiene toxina Shiga. Y esa es la Shigela disenteriae tipo 1. Por eso, ¿qué Shigela se relaciona con la aparición de síndrome hemolítico-urémico? La Shigela disenteriae tipo 1. Porque la toxina Shiga que presenta. El resto de Shigelas no tienen la toxina Shiga. La edad ya la vimos. A partir de los 2 a 3 años de edad. Clínica principal de Shigela. La clínica de una infección intestinal es clásica. Fiebre, vómitos, diarrea y dolor de barriga. Fiebre elevada. Vómitos marcados. Diarrea puede ser acuosa o puede ser disentérica. Dolor abdominal. Cuando les digan pujo y tenesmo rectal, probablemente están hablando de diarrea de origen bacteriano. La Shigela tiene una característica que genera problema al sistema nervioso central. Encefalopatía, convulsiones, trastorno del sensorio. Esta alteración a nivel del sistema nervioso central se planteó que el responsable podía ser la toxina Shiga. Pero los estudios demostraron que la toxina Shiga no tiene que ver con el compromiso neurológico del paciente. Y ojo, que el compromiso fluctúa entre 20 a 40% de los casos. Complicación más frecuente en una Shigelosis. Deshidratación. Pero también tengo hiponatremia. También tengo enteropatía perdedora de proteínas. Tengo sepsis. Tengo CID. Y tengo urémico hemolítico asociado a la toxina Shiga. Campilobacter. Campilobacter. El Campilobacter, edad menor de un año de edad. Campilobacter es frecuente en menos de un año de edad. Es el agente etiológico más frecuente en menores de un año de edad. O sea, se relaciona con una zoonosis. Con la presencia del animal. Y los animales más relacionados son aves de corral. Los otros animales son pájaros. Y los otros animales que se relacionan son animales domésticos. Perro, gato. Que se presenta. Que puede presentar este grupo de pacientes como antecedente. Ojo, recordar que no siempre va a estar presente el antecedente del animal. Porque a veces también se puede pasar de persona a persona. Principalmente asintomático. Pero un grupo de ellos hacen la clínica similar. Fiebre, vómitos, diarrea, dolor de barriga y diarrea tanto acosa como disentérica. Campilobacter no solamente hace diarrea disentérica. Y una de sus complicaciones es el síndrome de Guillain-Barré. Que se puede presentar hasta 4 a 6 semanas después de haber presentado infección aguda por Campilobacter. Campilobacter. Intoxicación alimentaria. Intoxicación alimentaria es problema gastrointestinal asociado a la presencia de toxinas. Pueden ser enterotoxinas, citotoxinas o lo más frecuente, neurotoxina. ¿Qué es neurotoxina? Significa que ustedes comen algo y en esa comida viene una toxina ya preformada. Al comer esa toxina preformada, ustedes en 4 a 6 horas van a comenzar a tener problemas. La principal clínica es vómito. Es neurotoxina porque su principal forma de acción es a nivel del hipotálamo, centro del vómito. Y el paciente comienza primero a vomitar. Y después que el paciente vomita, puede ir como no puede ir necesariamente a diarrea. Y además puede estar acompañado de fiebre. Recordar a Bacillus cereus, comida recalentada. Recordar a Staphylococcus aureus, sobre todo asociado a tortas. Paciente con diarrea disentérica. Dijimos, diarrea disentérica planteada. ¿Qué debo hacer en el paciente? Probablemente bacteriano. Le doy su antibiótico y le pido su coprocultivo. Paciente con diarrea acuosa. La duda es, ¿es bacteria o es virus? De ahí me puedo ayudar con esta prueba que se llama reacción inflamatoria en heces. La reacción inflamatoria en heces, es cierto, su sensibilidad y especificidad no es muy buena. Pero se utiliza en la práctica para diferenciarme bacteria viral. Cuando me sale más de 10 a 20 leucocitos por campo, yo puedo pensar en la posibilidad de que pueda ser una bacteria. Le tomo coprocultivo e inicio tratamiento antibiótico empírico. Si quiero diagnosticar rotavirus, busco antígenos virales en heces. Puedo buscarlo a manera de lisa o cromatografía de látex. Lactoferrina fecal se plantea que es mucho más sensible y específico que la reacción inflamatoria en heces. Electrolitos, glucosa y bicarbonato se debe tomar a todo paciente hospitalizado por deshidratación asociada a diarrea. Hospitalizado. Hidratemos a los pacientes pediátricos. Hidratación. La hidratación es un aspecto muy importante que debemos resaltar. La hidratación, primero, necesidades basales, que es el cuadro que está en rojo ahí. Necesidades basales. Cuando el paciente tiene menos de un año o tiene menos de 10 kilos, yo lo hidrato preguntándole su kilo de peso. Ejemplo, si tengo un paciente de 8 meses que tiene 8 kilos, lo voy a hidratar preguntándole su peso. ¿Cuánto pesa 8 kilos? ¿Cuánto le doy como basal? 150 por kilo. 150 por 8,200. Le daré 1,200 en un día. Cuando el paciente tiene más de 10 kilos o tiene más de un año, yo voy a hidratar por superficie corporal. ¿Ya? La superficie corporal. La fórmula de superficie corporal ha sido pregunta de un examen de residencia. ¿Cuál es la fórmula? Peso en kilos por 4 más 7 como numerador, entre peso en kilos más 90 como denominador. Entonces, para hidratar un paciente pediátrico, de manera general, yo debo tener en cuenta que las necesidades basal, voy a hidratar teniendo en cuenta el peso y la edad. Menos de un año, menos de 10 kilos, basal 150. Más de un año, más de 10 kilos, hidrato por superficie corporal, teniendo en cuenta esta fórmula. Deshidratación. Bueno, en resumen, la deshidratación puede ser de dos formas. Una, o la hidratación, que yo le voy a dar a un paciente pediátrico, va a ser de dos formas. Hidratación rápida o hidratación en 24 horas. Deshidratación. Cuando viene un paciente deshidratado, lo primero que yo hago es calificar el grado de deshidratación. O sea, hacer anamnesis y examen físico y decirme si está deshidratado leve, está moderado o está severo. Bueno, calificando esto, yo diré o sacaré cálculos de cuánto porcentaje de peso corporal ha perdido. Si está deshidratado leve, ha perdido menos del 5% del peso corporal. Si está deshidratado moderado, ha perdido entre el 5 al 10% del peso corporal. Y si está deshidratado severo, ha perdido mayor o igual al 10% del peso corporal. ¿Cuánto volumen necesitan para mejorarlo? Si ha perdido menos del 5% del peso corporal mínimo, 50 mililitros por kilo. O sea, le agrego un 0 simplemente al grado de deshidratación o al porcentaje de deshidratación. Si está deshidratado moderado, ha perdido el 5 al 10%. ¿Cuánto volumen necesito? Le agrego un 0. 50 a 100 mililitros por kilo. Y si está deshidratado severo, ha perdido mínimo el 10%. Significa que requiere mínimo 100 mililitros por kilo. Veamos, tengo un paciente de 5 meses con 5 kilos. Él tiene deshidratación leve. ¿Cuánto es el volumen de líquidos que yo necesito para mejorarlo? Si tiene 5 kilos y es deshidratado leve, ha perdido menos del 5%. ¿Cuánto requiere para mejorarlo? 50 por kilo. Él tiene 5. 50 por 5, 250. Es el volumen que requiere el paciente para mejorarlo. Tengo un paciente de 8 meses con 8 kilos que está deshidratado moderado. Si está deshidratado moderado, ¿cuánto ha perdido? Entre el 5 al 10%. ¿Cuánto necesita? 50 a 100 mililitros por kilo. Él pesa 8. 50 por 8, 400. 100 por 8, 800. El rango de líquido que necesita para recuperarse es de 400 a 800 mililitros. Tengo un paciente de deshidratado severo que pesa 12 kilos. Si es deshidratado severo, mínimo 100 por kilo. 100 por 12, 1200. Eso es grado de deshidratación. Ojo, grado de deshidratación leve, moderado, severo. El grado de deshidratación yo tengo que tener en cuenta la anagnesis y el examen físico para calificar los grados de deshidratación. Hay 4 signos clave de deshidratación. Los que están en amarillo, que son los que están en rojo, pero más severos. Primero, la sed. Primer signo, la sed. En el moderado, está sediento. Bebe ávidamente. En el severo, difícil de beber por su condición neurológica que presenta. Siguiente aspecto, estado neurológico. En el moderado, irritable, sonoliento. En el severo, letárgico, inconsciente, comatoso. Vamos dos, sediento o la sed. Y el otro es el estado neurológico. Tercero, signo de pliegue. El signo de pliegue se deshace con lentitud moderado y se deshace mucho más lento severo, más de 2 segundos. Cuarto, llenado capilar. Llenado capilar entre 3 a 10 segundos moderado, más de 10 segundos severo. Hay 4 signos clave de deshidratación. Tenemos la sed, tenemos el estado neurológico, tenemos el signo de pliegue y tenemos el llenado capilar. Esos son los 4 signos claves. Puedo, al hacer una lista, basta con que tenga uno de los que está en amarillo para que todo sea moderado. Y al hacer una lista, todo puede ser moderado, pero tiene uno de severo y todo se convierte en severo. Basta uno de los signos claves que esté afectado en moderado o severo, para que todo sea respectivamente moderado o severo. Clínica de deshidratación. Cuando evalúa al paciente de repente es neonato, fontanela hundida. Bajamos un poquito, ojos hundidos, llantos sin lágrimas, mucosas secas. Lo encuentran al paciente de repente agitado. Lo ocultan, no tiene ningún problema, salvo la taquicardia que puede presentar. Recuerden que la alteración ácido base que genera la deshidratación es acidosis metabólica. Acidosis metabólica es la alteración ácido base que genera la deshidratación y eso genera respiración acidótica. ¿Qué no vamos a tener que este paciente? Recuerden que la causa más frecuente de shock en pediatría es un shock hipovolémico. Shock hipovolémico secundario a deshidratación. Entonces la clínica progresiva de este paciente es que potencialmente se está chocando. Significa que el paciente puede tener taquicardia al inicio, luego comenzar a tener hipotensión, llenado capilar afectado, pulso filiforme. Siempre evalúen la barriga. En diarrea puede haber ruidos hidroaéreos aumentados o ruidos hidroaéreos ausentes o disminuidos. Y cuando están ausentes o disminuidos, el electrolito que se ha perdido es potasio. Tenemos una hipocalemia adicional que se relaciona con el hilo. Y siempre pregunten en un paciente con diarrea pediátrico si micciona o no micciona. Si orina o no orina. Por dos motivos. Uno es el urémico hemolítico. Y el otro, recordar que en nuestro país la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es insuficiencia renal aguda prerrenal por deshidratación. ¿Cómo mejor esa prerrenal? Hidratando al paciente. En el camino el paciente está con pre-shock y al final vamos a ir en shock. Recuerden que todo paciente deshidratado severo, salvo que me digan que no está en shock, yo le voy a asumir que está en shock hasta no demostrarse lo contrario. No confundir con esto. Esto es tipo de deshidratación, no grado. El tipo de deshidratación está en relación a los niveles de sodio. Deshidratación más frecuente. ¿Cuál es el tipo de deshidratación más frecuente? Pregunta. ¿Tipo de deshidratación más frecuente? Isotónica. Isotónica. 80% de los casos es isotónica. Como conclusión significa que cuando tiene un paciente deshidratado, no necesariamente tengo que pedirle electrolitos, porque 80% de probabilidad es que los electrolitos estén normales. Lo más importante es hidratar al paciente. Hipotónica menos de 130 el sodio e hipertónica más de 150. La clínica de la isotónica y de la hipotónica es lo que acabamos de ver en este momento. Todo esto es la más frecuente. Deshidratación extracelular. La clínica de la hipertónica. La clínica de la hipertónica es una deshidratación intracelular. ¿Qué genera diferencial? Mucosas más secas. Genera fiebre. Puede haber crepitantes. E incluso la clínica neurológica o la afectación neurológica es precoz. Lo que más se relaciona con la deshidratación hipertónica es compromiso neurológico precoz. No muchas veces relacionado con el grado de deshidratación aparente que presente el paciente. Cuando yo tengo deshidratación leve, plan A. Cuando tengo moderada, plan B. Cuando tengo severa, plan C. Plan A, sinónimo de plan A y plan B, es sales de rehidratación oral. Sinónimo de plan A y plan B, sales de rehidratación oral. Sinónimo de plan C, deshidratación endovenosa y sacar del shock si es que lo presente el paciente. Plan A, lavado de manos, señora, dé la alimentación a su niño. Cada vez que el niño defeque y pierda líquido, déle la cantidad de líquido que está perdiendo. Doctor, no le gustan las sales. Quiero darle mejor otros líquidos. A él le gusta su bebida deportiva. Esa la toma y la toma bastante bien. Recordemos algo. Las sales de rehidratación oral. Primero, recordar algo que lo van a relacionar con la pregunta del examen de residencia de junio. ¿Cierto? Que la clave, al final no la han cambiado. Al final han creído conveniente de repente anular la pregunta. Y en ese tipo de problemática han estado. Porque la pregunta no es muy clara. Recordemos primero SRO. La SRO, las sales de rehidratación oral, es uno de los mejores descubrimientos del último siglo. Más o menos en la década del 70 comienzan a crearse las primeras sales de rehidratación oral. ¿Por qué se utilizan las sales de rehidratación oral en una diarrea si hay daño intestinal? Porque hay mecanismos de constransporte, sobre todo cotransporte, sodio, glucosa, que se mantienen intactos. Y por eso utilizamos dichas sales. Las primeras sales son estas, que se utilizaron en la época del cólera. Cuyo esmolaridad es bueno recordar 310. Recuerden los niveles del sodio, 90. Cloro, 80. Potasio, 20. Ojo, tiene citrato. Recuerden que genera acido base. Acidosis metabólica. Tiene su base acá. Citrato. Y glucosa, 110. Esto me ayuda para la diarrea por cólera, porque cólera me hace perder tal cantidad de sodio que va entre 90 a 120 mil equivalentes de sodio. Por eso acá me ayuda con 90. Pero la diarrea más frecuente actualmente en nuestro país y en general es diarrea viral. Y la diarrea viral te hace perder sodio entre 60 a 75. Por eso se plantea sales de rehidratación oral desde el año 2002. Sales de rehidratación oral de baja osmolaridad. Baja de 310 a 245. Y el sodio se va de 90 a 75. Actualmente las sales de rehidratación que existen en la gran mayoría de países del mundo, por no decir casi todos, es SRO de baja osmolaridad. Su electoral, su frutiflex, sus sueros pediátricos que ustedes indican a los pacientes tienen sodio fluctuante entre 60 a 75 aproximadamente. Entonces las sales de rehidratación, ojo, la excusa de la PEFAN y la CONAREME era que esas sales no hay en el Perú. Por eso la clave de la respuesta, si recuerdan la pregunta, ¿no? La pregunta, se las digo, dice así. Las sales de rehidratación oral de la OMS tienen niveles de sodio de, no dice la antigua ni la actual, dice tiene niveles de sodio. Y actualmente estamos manejando esta. O sea, la respuesta sería 75. Pero ellos dieron como clave 90. Y pusieron las dos alternativas incluso. Entonces su excusa o la excusa que ellos dan es que esas no hay en el Perú. Cuando en realidad en los centros de salud hay la de baja osmolaridad. En los hospitales hay la de baja osmolaridad. Entonces ellos han dado como clave 90. Pero actualmente tenemos las de 75. Incluso no le he podido bajar en foto para ponerles ahí. Porque le he tomado fotos justamente para la clase. Dice, minsa, sales de rehidratación oral, sodio 75. Entonces sí las tenemos, esas sales de rehidratación oral en nuestro país. Bebidas deportivas. Bebidas deportivas, miren. Exceso de osmolaridad con exceso de glucosa. Si yo a un paciente con diarrea le doy mucha cantidad de glucosa, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar osmosis. Y le voy a generar más, le voy a generar fenómenos móticos, le voy a generar más diarrea. Por eso con cuidado el manejo de bebidas deportivas en el paciente que tienen diarrea. Paciente deshidratado, moderado. Deshidratado, moderado, plan B. Plan B, sinónimo de plan B es vía oral, como está escrito ahí. Vía oral. Deshidratado, moderado, ¿cuánto porcentaje perdió? Cinco al diez por ciento. ¿Cuánto le falta? Cincuenta a cien por kilo. ¿En cuántas horas le doy? En cuatro horas. Veinticinco, 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 veinticinco. En cuatro horas lo hidrato. ¿Le suspendo la alimentación? No. La alimentación tiene que continuar. Doctor, le estoy alimentando al paciente y el paciente vomita. Dale más lento. Le estoy dando de alimentar más lento y le estoy hidratando, pero vomita de manera más frecuente. Si vómitos son incoercibles, utiliza gastroclisis, sonda nasogástrica para hidratar al paciente. Esto es teórico. La gran mayoría no lo hace. Ya un grupo tal vez lo puede llegar a hacer, pero la gran mayoría no lo hace porque requiere personal adicional. Entonces, gastroclisis sería la siguiente opción. Y si es que a pesar de eso persiste la deshidratación y vómitos, hidratación endovenosa. O sea, plan B prácticamente es vía oral. Si vomita, seguir con vía oral. Y si es que persiste los vómitos, zona nasogástrica. Plan C. Hidratación endovenosa. ¿Cuáles son sus indicaciones? Diarrea de alto flujo. Más de 10 C por kilo. Vómitos persistentes o incoercibles. Deshidratación grave. Alteración de conciencia. Rechazo e incapacidad de recibir sales de rehidratación oral. O cuadro quirúrgico. Ojo, el hilio es una contraindicación no absoluta para el plan B. Es una contraindicación relativa de plan B. El hilio es contraindicación relativa. Cuando yo decido hidratar a un paciente que está deshidratado severo, la pregunta es, ¿está chocado o no está chocado? Si no me dicen que no está chocado, asumir que todo el paciente deshidratado severo está chocado hasta que no le digan lo contrario. Y por ende, la primera medida es sacar del shock al paciente. Y para sacar del shock me valgo de tres soluciones. La salina al 9 por mil, el lactato o la polielectrolítica. ¿Qué dosis le doy? 10 a 20 C por kilo. Tengo un paciente de 12 kilos que tiene deshidratación severa con shock. ¿Cuánto es su bolo de líquido? ¿Es sano el paciente de fondo? 20 por kilo. 20 por 12, 240. ¿A quién le doy bolo de 10 por kilo? A aquel paciente que tiene alguna condición que debo restringir líquidos. Por ejemplo, ICC. Por ejemplo, paciente cardiópata. Por ejemplo, paciente desnutrido. En ellos utilizo 10 por kilo. En pacientes sanos, 20 C por kilo. Rango, 20 C por kilo de 10 a 20. Lo saco del shock primero. Al paciente le doy el primer bolo. No responde. Segundo bolo. No responde. Tercer bolo. Y ya me pregunto, no solamente el shock hipovolémico. También parece ser un shock distributivo. Un shock séptico. Y por ende, debo iniciar inotrópico. Entonces, tres bolos máximo. Y luego, posibilidad de poner CBC. O aguja intraosea en caso pediátrico. Y ver la posibilidad de hidratar por esas vías. Y poner inotrópico. Pero si yo lo llego a recuperar al paciente, ya lo saqué del shock. Mi pregunta es, ¿cómo sigo? Mantenimiento. Y me pregunto, ¿qué deshidratado es? Es severo. Si es severo, ¿cuánto perdió? Más del 10%. ¿Cuánto es lo mínimo que necesita? 100 por kilo. El moderado lo hidrato en 4 horas. El severo, en fase de mantenimiento, lo hidrato en 3 horas. 50% en la primera hora. 25, 25, la segunda y tercera hora. Entonces, paciente deshidratado severo, manejo de shock. Una vez que lo saco del shock, con bolos de cloruro, luego me pregunto, ¿qué deshidratado es? Y luego lo hidrato en 3 horas. Ese es el camino de hidratación rápida que me plantea la OMS. Esto, que ya lo hemos visto con un grupo de ustedes. Hay un par de preguntas en el ENAN, que les hablan y dice así. Como el tema, como la pregunta que está acá. Tengo un paciente de 7 kilos, deshidratado severo sin shock. Calcular el volumen de hidratación en 8 horas. Tengo un paciente deshidratado severo sin shock, que tiene 7 kilos 7 meses. Calcular el volumen de hidratación en las primeras 8 horas. Ustedes se acuerdan, pero deshidratación severa, era rápido sacar del shock e hidratar, según OMS, ¿en cuánto? En 3 horas. Y acá me habla de 8 horas. Tengo un paciente deshidratado sin shock. ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta!